El gobierno británico reafirmó este martes que el futuro de las esculturas del friso del Partenón, que actualmente exhibe el British Museum y que Grecia reclama desde hace años, está en manos del Museo Londinense y no del Ejecutivo. Durante una reunión en Downing Street entre el primer ministro británico, Camis Tamer, y su homólogo griego, Kiriatos Mitsotakis, el tema fue parte de las conversaciones. Sin embargo, fuentes oficiales insistieron en que la posición británica no ha cambiado. Y es que una ley aprobada en 1963 prohíbe expresamente la entrega o devolución de objetos pertenecientes a la colección del museo, por lo que un préstamo a largo plazo, definido por el presidente de la institución, George Osborne, parece como la opción más factible para que Grecia pueda exhibir las obras. Mientras tanto, desde sectores conservadores, se instó a Tamer a no modificar la ley ni permitir la salida de los frisos. Para algunos, ceder en este tema es un ataque al legado cultural británico. Por su parte, Mitsotakis expresó a medios griegos su convicción de que los frisos serán devueltos a Grecia, destacando que las negociaciones con el Museo Británico, que conserva las piezas desde 1816, siguen en marcha. Gracias. 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 Gracias.